a ver si esto aparece ya empieza a grabar imagino que si no sé a ver por lo menos está grabando no sé si sale en el facebook a ver si sale vamos a estar probando si yo sé son los preliminares y lamento que tengan que aguantarse esto pero hace mucho que no estoy en la radio entonces necesito muy bien aparece por lo menos en el flip su y no sale no sale el listón pero bueno no me verán me verán caer dice entre terrazas diría gustavo celati bueno acá estamos después lo verán en el flip su hola 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 cómo les va tanto tiempo bueno ha pasado mucha tierra así porque creo que fue a mediados de enero que dejamos con los programas de radio desde mediados de enero a principios de febrero que yo viaje a arkansas a ver a dolores canon hasta hoy que es creo que es 4 de marzo 4 de marzo si justamente hoy hace un mes que estuve con dolores canon buen momento para empezar si se ve que necesite un mes para poder volver a este estado de conciencia imagino que querrán saber quién es dolores canon y cómo cayó dolores canon en mi vida no en el 2008 como le habrá pasado a mucha gente mi vida empezó a cambiar a ritmos aceleradísimos total y absolutamente si cambió del día a la noche salí del agujero interior y empezaron a pasar una sucesión de acontecimientos que hicieron que yo me empecé a replantear un montón de cosas sobre mi vida sobre la vida en general 2009 se profundizaron esos cambios y empecé con síntomas físicos vieron toda esta historia que andamos diciendo los síntomas del despertar bueno empecé con un montón de cosas raras los que los que nos vienen siguiendo y los que me conocen saben que bueno uno de esos era las cervicales el dolor de espalda las cefaleas terrible más allá de esta cosa de no siempre puedo dormir hay semanas enteras que me despierto a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana me levanto doy vueltas y a la hora me vuelvo a dormir cosas raras viste cosas nuevas síntomas del despertar les llaman busquen ahí en youtube o busquen en facebook que hay un montón de información al respecto todo esto vino junto con todos estos viajes que a mí me tocaba así como si la vida fuera algo que te toca como con estos viajes que yo hacía si yo en esa época estaba de novia con un noruego entonces viajaba vivía 15 días acá y 15 días en noruega todos los meses así que era como todo un movimiento no imagínense de energía de europa a energía de argentina europa bueno estaba empezando con una crisis con lo cual bueno para los argentinos esa energía de crisis es cosa de todos los días así que era como pan comido estar ahí sí porque yo los veía que estaba todo cambiando y ellos ni se daban cuenta yo si esta gente no se da cuenta de lo que va a pasar no la verdad es que no haya está todo organizado entonces digamos acá no acá como se habrán dado cuenta siempre hay que organizar siempre hay algo que hacer siempre hay alguna decisión que tomar siempre tenés que adaptarte al medio y al cambio el cambio es la cosa común y cotidiana para nosotros bueno sumado a esto me pasaron acontecimientos raros y yo tengo ahí una amiga en el facebook que me decía definir más raro bueno raro es algo que no es común que ocurra es decir no nos pasa todo el mundo que nos despertamos 25 veces a la noche que no podemos dormir que tenemos los dolores de cervicales salvo en el último tiempo en el último tiempo con este cambio y transformación hay mucha gente que está empezando a mostrar estos síntomas lo primero que hacen es ir al médico el médico le dice es ataque de pánico entonces te medican con ribotril en chicos no es esa la solución si ni siquiera si te dan pastillas para el corazón como tengo una amiga que está tomando estamos cambiando vamos a tener que adaptarnos porque 2008 empezó 2009 se agudizó 2010 terminó de romper la cabeza lo que no hiciste hasta ahí en el 2011 te lo destruyó 2012 como habrán notado ya está ya está es de qué lado estás viste había un programa hace mucho tiempo acá en buenos aires que decía de qué lado estás y si de qué lado estás estás de la derecha o estás de la izquierda no es ni bueno ni malo no hay un juicio de valor para decir los que están de la derecha son mejores que los que están o superiores no o estás de acá o estás de allá y bueno agarrate catalina porque para ibas 2012 va a ser este tiempo va a ser el tiempo en el cual decidamos de qué lado estamos y se va a producir un abismo mucho más grande del que se venía produciendo esto qué quiere decir acuérdense que en el 2010 hablábamos de que está cambiando tu grupo de amigos tengo volviste a encontrar con gente que hace años que no veías a gente que veías habitualmente ya no la vez hay divorcios separaciones conflictos familiares bueno 2012 terminamos de hacer la limpieza entonces no se preocupen si gente con la que estuvieron 30 años de su vida si esto va para vos mi amor 30 años de su vida de repente no están más amigas de toda la vida matrimonios de toda la vida trabajos de toda la vida así es vamos a quedar organizaditos donde tengamos que estar organizaditos en base a nuestro nivel de vibración así que no lo sufran ni lo padezcan acepten los suelten y déjense vivir bueno entonces todo esto me a mí viste me empezaba como hacer ruido de mi vida siempre fue como muy muy clara yo pensaba una cosa hacía una cosa tenía el resultado desde el 2008 en adelante pareció que todo empezó a ser controlado por vaya uno a saber quién no y todas estas cosas que yo empezaba a hacer sentía que no iban para como antes como antes que era todo muy organizado y acá algo raro está pasando hasta que en el 2011 100 en el fines de 2010 me llega yo compro muchos libros en amazon y entonces amazon es una librería fantástica porque te actualiza en base a lo que a vos te gusta te va mandando mail con mira también se apareció este otro libro también este otro entonces usted va como guiando en base a lo que a vos te gusta leer apareció en mi casilla de correo electrónico un libro que se llama las tres olas de voluntarios escrito por dolores canon y yo dije hay una tapa muy linda dije que será este libro bueno hice clic compré el libro y olvídense porque mi vida cambió para siempre de que habla las tres olas de voluntarios dolores canon es una hipnoterapeuta que vive en eeuu arkansas hace 40 años más o menos que hace regresiones con hipnosis al principio empezó hace 40 años para tratar obesidad y problemas de dejar el cigarrillo la gente iba con ella ella hacía hipnosis viste hipnosis sofrología viste le daba sentencias mentales para que dejen de comer en exceso para que dejen de fumar y producía resultados de repente le empezó a aparecer gente si hace 40 años imagínense que cuando ella empezaba a hablar con la gente la gente volvía a determinados momentos de su vida de otra vida de otro momento de otro tiempo hace 40 años de regresiones a vidas pasadas no se hablaba ni siquiera existía brian weiss que es el que hoy sacó el tema relucir hoy no hace varios años entonces dolores canon tuvo que empezar a desarrollar toda esta técnica sin nadie con quien hablar sin otros conocimientos porque eran cosas que le iban apareciendo todo esto fue evolucionando empezó a aparecer la gente que hablaba de vidas pasadas 20 años hace 20 años le empezó a aparecer otro tipo de gente que ya no hablaba de vidas pasadas que empezaba a canalizar en estado de hipnosis y en estado de hipnosis empezaba quiere decir sin control de la mente consciente empezaba a canalizar información que contaba de donde venían y resulta que de donde venían no era del planeta tierra si su vida anterior no había sido en el planeta tierra venían de otras realidades de otros planetas de otros universos seres de luz que no habían encarnado nunca ningún lugar seres sin karma con lo cual no venían a limpiar el karma y que venían a hacer bueno en base a todo el trabajo que ya fue haciendo en los últimos hace 40 años que hace esto en los últimos 20 años empezó a tomar contacto con este tipo de personalidad de si querés o seres de luz la historia es que la tierra como hablando todo está cambiando si iba a haber un cambio profundo él ya está materializándose el cambio profundo pero como saben el 21 de diciembre el 2012 termina el calendario maya esto no es casual si y no quiere decir que pase solamente en el planeta tierra sino que en todo el universo puntualmente en esta galaxia hay como toda una transformación cumplimos un ciclo de 26.000 años empezamos otro ciclo no es ni más ni menos que eso lo que pasa es que es como cuando vos te hace ese pasas de ser chiquitito a ser adolescente si tu cuerpo empieza a cambiar las hormonas se mueven te salen pelos por todos lados te cambia el humor te cambia el equilibrio físico bueno eso le está pasando a nuestra galaxia si está cambiando de edad está pasando de ser si querés adolescente o si querés de niña a adolescente o de adolescente adulta en un ciclo que va cambiando cada 26.000 años esto nos afecta a todos sí porque está el cuerpito que es la galaxia está desarrollándose entonces agarrate catalina viste viste lo que le pasa si tenés un hijo adolescente viste bueno así estamos entonces que él fue lo que pasó una crisis grande que vivimos en este planeta tierra así si ustedes hay libros por ahí que cuentan de las cinco extinciones en masa que hubo en este planeta tierra todas tienen que ver con especies se habla de la sexta extinción la quinta extinción fue la de los dinosaurios cuando se extinguieron los dinosaurios se habla de la sexta extinción que será lo que el ser humano hará con el planeta tierra hace tiempo que se viene hablando de esto llegamos hasta el tema de 1945 y las bombas en hiroshima y nagasaki y ahí los seres de luz si o el concilio o si querés como lo quieras llamar no importa si hay seres que están cuidando lo que pasa en el equilibrio de este universo y estos seres dijeron che a ver con estos chiquititos que hay ahí en el planeta tierra viste cuando vos tenés una revolución en tu organismo y de repente hay muchos glóbulos blancos que salen y empiezan a tomar el control y te das cuenta que hay una lucha bueno estos dijeron a ver acá me parece que hay que darle un antibiótico a este cuerpo no planeta tierra entonces dijeron la verdad es que las veces anteriores que pasó no pudimos estando desde afuera desde estos lugares del universo no se pueden meter en lo que pasa en cada uno de los sistemas planetarios y porque esto sería intervención y esto sería quitar el libre albedrío nada ni nadie repito nada ni nadie ni siquiera dios se mete con nuestro libre albedrío si nosotros podemos si queremos suicidar no matarlo fumar digamos pelear hacer todo lo que se nos antoje y nadie se puede meter con ese libre albedrío entonces vieron que hay como extraterrestres dando vuelta por ahí y porque no bajan y porque no se meten porque no pueden porque estarían alterando nuestro libre albedrío nosotros vivimos como estamos pudiendo vivir así entonces ellos no pueden alterar nuestro libro albedrío pero encontraron una vueltita dijeron ok no podemos venir a intervenir bajar con nuestras naves y decir déjense de joder acá están armando un quilombo bárbaro bueno qué hacemos y mandemos una llamada así intergaláctica universal para ver quién quiere para ver quién quiere venir como voluntario del planeta tierra imagínense voluntarios en el planeta tierra si seres de luz que nunca estuvieron en el planeta tierra que no están sujetos a la rueda de encarnación que no tienen ni la menor idea de lo que es vivir en el planeta tierra si acostumbrados a existencia infinita si quieren si quién quiere venir al planeta tierra y bueno algunos locos dijeron yo voy yo voy yo voy si y empezaron a venir qué quiere decir que empezaron a venir nacieron encarnaron en un cuerpo humano una de las cosas que pasó es que cuando encarnaron en este cuerpo humano al minuto que estaban en el cuerpo humano dijeron quiero salir de acá porque imagínense lo que es para un ser que no tiene la limitación del cuerpo físico no tiene límites no tiene límites de espacio ni de tiempo no tiene limitaciones con el pensamiento el pensamiento crea piensan algo y lo crean imagínense acá donde estamos mirando el mundo a través de una cajita el cuerpo físico es como una cajita así en la cual nosotros vemos con los ojos percibimos sólo con cinco sentidos y un ser de luz no tiene cinco sentidos para percibir percibe con toda su existencia bueno imagínense de una percepción ampliada con toda su existencia a estar metidos en una cajita con cinco sentidos que vemos menos que una mosca y olemos menos que un perro entre otras cosas punto 1 punto 2 cada cosa que quieren hacer es como levantarle la pata el elefante porque acá creamos con el pensamiento no porque no porque estamos limitados y porque además empezamos en esta rueda del juego y que nos pasa tenemos miedo si el planeta tierra es el planeta del miedo entonces todo ese miedo que no dice hay no voy a poder hay esto no hay lo otro no y bueno va creando limitaciones enfermedades entonces imagínense la diferencia imagínense la necesidad de querer volver de terminar con esta historia y decir yo no puedo estar acá yo no puedo estar acá no no puedo estar acá porque todo tan diferente es tan diferente de lo que yo había pensado que iba a ser dicen estos voluntarios hasta que bueno empezaron a encontrar un canal donde poder expresarse donde poder reconocerse y de donde poder encontrar quiénes son y que vinieron a hacer dolores canon entonces de alguna manera dolores canon es como no quiere decir que sea la única sí pero es una gran referente de qué es lo que está pasando o sea a través de todas las historias que vamos encontrando en los libros de dolores regresiones a vidas pasadas de personas que fueron por un dolor de cabeza por un dolor de espalda por una diabetes por una leucemia por una y dijeron yo no puedo más acá hicieron una regresión algunos fueron a vidas pasadas otros fueron a otras realidades y empezaron a descubrir quiénes son y que vinieron a hacer dije que vinieron a ser no a hacer porque otra de las cosas que vamos encontrando en este libro las tres olas de voluntarios es que son personas que fueron a decir bueno pero yo necesito saber qué estoy haciendo con mi vida o qué tengo que hacer y se encontraron con que no tenés que hacer nada sólo tenés que ser ser el ser que viniste a ser y cómo es esto y si imagínense todos tenemos vibración somos vibración si somos la materia es energía con un nivel de vibración denso imagínense estos seres con ese gran nivel de vibración su sola presencia eleva la vibración del planeta tierra y de todo lo que hay alrededor les doy un caso y nelia benz ella se acuerda entonces ahí empezamos como a recopilar un montón de información respecto de quiénes somos y qué vinimos a hacer hay muchos más seres de luz de los que se imaginan si estamos casi en equilibrio como que hay más seres de luz que viste personas que están en historias de reencarnación de vidas pasadas porque porque hay que cambiar el equilibrio del planeta tierra porque después de la guerra de la segunda guerra mundial con la bomba atómica esto estaba al borde de reventar y está bien el planeta tierra es un pequeño punto azul diminuto que importa si revienta y si importa si revienta saben por qué porque a nivel universo todo está en perfecto equilibrio y armonía y si revienta esa pelotita azul revienta todo lo que está en equilibrio y armonía con esa pelotita azul todo el universo está en equilibrio y armonía lo mismo nos pasa a los seres humanos todos estamos relacionados con todos entonces no existe tal cosa como que yo me pego un tiro y total no le pasa nada a nadie más sí sí porque todos estamos en el mismo barco entonces yo no puedo hacer un agujero de mi barco de mi lado del barco y pensar que no le va a pasar nada a nadie esto tiene que ver con las cosas que nos pasan cuando venimos a encarnar en este cuerpo físico nos olvidamos quiénes somos y de dónde venimos nos olvidamos que todos estamos relacionados nos olvidamos que somos algo mucho más grande que este cuerpo físico tenemos miedo nos metemos en la rutina cotidiana y viste metido en la rutina cotidiana que te vas a tomar el subte y no hay subte y llegas dos horas más tarde a trabajar y te fuiste en colectivo y te tenés que bajar del colectivo porque el colectivo no llega o porque se empiezan a pelear todos porque todo está lleno ahí te olvidaste de quién sos y qué viniste a hacer bueno esa es la rutina cotidiana en la que estamos a manera de introducción si yo sé que qué cuando yo encontré este libro dije yo quiero ir a ver a esta mujer si yo necesito saber qué es todo esto que me está pasando y la verdad es que los descubrimientos que hice son total y absolutamente personales si entonces en este punto sólo me ayudan a mí mi idea es compartir todo lo que se pueda compartir porque lo que me pasa a mí no es una pequeña situación aislada en un universo lo mismo que nos está pasando a todos entonces es un buen momento para empezar a hacer el cambio pero hacer el cambio consciente porque como habrán notado sino la vida lo hace por nosotros cuando nosotros no hacemos el cambio consciente la vida lo hace por nosotros y cuando lo hace por nosotros duele muy bien entonces yo decidí ir a ver a dolores canon la primera aproximación fue junio del año pasado hacía un año que yo había empezado a leer los libros este las tres olas de voluntarios por fue con el que empecé después está universo convulsionado 1 2 3 4 todos cuentan los mismos casos ok entonces me metí en la página de internet dije dónde está dolores canon donde está donde está resulta que la encuentro en suecia entonces le mando un mensaje al noruego y le digo hay tienes que ir a ver a dolores canon que está en suecia sólo te toca cruzar viste cruzar de país a país y la vas a ver entonces me dice bueno yo voy si vos venís bueno dije yo entonces mi primer contacto con dolores canon fue en suecia donde yo fui a ver una conferencia no había el lugar para hacer una consulta personal con ella entonces no hice la consulta sólo fui a la conferencia y me volví volví a la argentina y dije yo necesito ver a esta mujer yo necesito entender qué es lo que pasa con conmigo con mi vida con mi historia de dónde vengo qué vine a hacer bueno me seguí en contacto con julia la hija de dolores porque yo tengo muchas ganas de que dolores venga a la argentina si la verdad está revolucionando la historia de la vida de mucha gente todo es en inglés con lo cual también estamos viendo ver si podemos traducir sus libros al español acá en argentina para los que quieran meterse adentro de sí mismos y empezar a hacer el recorrido y descubrir quiénes son y qué vinieron a hacer insisto no es el único mecanismo si con la voluntad se hacen muchas cosas entonces si uno empieza a darse cuenta que necesita saber esto la vida le va a ir presentando las herramientas para poder hacerlo será dolores canon será un libro será un trabajo personal lo que sea que se adapte a cada uno porque somos 7 mil millones no vinimos todos a hacer lo mismo ni todos vamos a encontrar las mismas herramientas ni hay cosas que están bien o cosas que están mal a cada uno según lo que cada uno está dispuesto a hacer a hacer y a bueno entonces me seguí en contacto y decía yo necesito ir y resulta que dolores canon de suecia se fue a australia de australia se fue a gran bretaña y así vive viajando para las fiestas de fin de año ella quedaba en arcansas entonces yo dije hoy es mi momento digo necesito un turno meses y tenemos para el 4 de febrero querés venir si dije yo sí voy como sea hoy ok querés venir si querés venir es en arcansas la verdad nunca yo nunca había ido a un país del centro de eeuu si conocía la costa este la costa oeste que la verdad conocía ciudades grandes donde nueva york es una ciudad del mundo no es eeuu miami no es eeuu es el mundo los ángeles es el mundo vos puedes hablar español tranquilamente viste son ciudades cosmopolitas como buenos aires donde si no hablas inglés también está todo bien porque siempre alguien habla español imagínense que después de el chino y el hindú el español es el tercer idioma hablado con lo cual esto que nos vendieron que el inglés no es el español pero bueno todo está todo el mundo está organizado como segunda lengua en inglés entonces si no sabes inglés todo es como que se complica más dije bueno voy centro del país cansa alcance está al lado de cansa vieron los tornados que hay ahora época de tornados yo dije bueno nieve sí porque es clima frío si hay algo que yo detesto total profunda y absolutamente en la nieve dije wow tengo que ir a un lugar invierno nieva y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y saben que tenemos que hacer más que ninguna otra cosa en el mundo enfrentar nuestros miedos porque al poder pasar la barrera de nuestros miedos vamos a poder descubrir quiénes de verdad somos el miedo lo nubla todo el miedo hace que yo me escondo abajo de la alfombra el miedo hace que no pueda ver la luz que traje bueno muy bien voy dije sí entonces el día fui un día antes porque bueno no hay vuelo directo a alcanzar si es un alcanzas encima ya viven en hansville que es un pueblito de 2000 habitantes entonces te tienes que ir vía houston o vía dallas depende con qué aerolínea vallas me fui con continental airlines fui a houston de houston tomé un vuelito un avioncito chiquitito a al fireville que es una ciudad que queda ahí cerca de hansville bueno me tomé el avión me bajé cuando llegó a fireville si es un es un aeropuerto muy chiquitito arkansas y hablan con tonito el inglés en arkansas quiere decir que es lo mismo que vos cuando venís a la argentina y vas a córdoba no es el español puro es un español con canción allá es un inglés con canción entonces no sólo tenés que poder entender el idioma sino también la canción con la que te hablan bueno muy bien me bajo yo venía esta es otra cosa que no te conté si cada vez que yo tengo contacto con el tema dolores canon mi cuerpo se revoluciona cuando me pasó cuando la fui a ver a suecia yo llegué perfecta suecia después de haber tomado a noruega después de haber tomado cuatro aviones de ir de noruega a suecia tuve que tomar dos aviones más cuando tomó el primer avión todo perfecto me voy a subir al segundo avión que me llevaba a ver a dolores canon yo tuve un dolor en el estómago en el plexo solar que se me reventaba viste como si tuvieras una pelota que está a punto de reventar un dolor de cabeza terrible yo me muero acá como una pelotuda bueno llegué al hotel donde ella daba la conferencia y caí tirada en la cama dormí por tres horas cuando me desperté no podía más del dolor de cabeza me tuve que tomar un migral igual a pesar del migral llegué a la charla con un dolor de cabeza terrible tal es así que en otro momento yo me hubiera llevado el ipad y hubiera filmado toda la charla no me daba la cabeza para pensar entonces estaba en un estado se terminó la conferencia volví a noruega todo fue perfecto entonces yo dije qué raro esto pero viste decís habré comido algo que me cayó mal bla 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 en argentina cuando yo logro reservar la fecha con ella lo mismo esa noche empecé con el plexo solar el dolor de panza lo dije qué es esto bueno me bajo en el aeropuerto de houston me tomo el avión para para arcansas otra vez lo mismo un dolor de estómago terrible que me muero la cabeza que me revienta con lo cual yo llego al aeropuerto de arkansas a fireville casi muerta entonces hay un hay un lugarcito donde vos reservas una combi que te lleva son como una hora de viaje hasta hansville que es el pueblito donde ella está te juro que esa hora yo estaba de que no sé si me muero acá que el dolor de estómago que el dolor de cabeza que el conductor que me venía hablando y me hablaba en inglés y con ese cantito yo sé pero qué estoy haciendo acá muy bien llegué al motel el motel no sé si viste la peli esas películas americanas viste que vos abrí la puertita y está la cama acá a la izquierda más allá al final una cocinita nadie un frío de cagarse lluvia era estaba como anocheciendo en el camino que vamos dice el conductor hay no viste eso una luz que cruzó el cielo estas películas de terror viste y vos ya venías con el dolor de estómago con las cosas que no sabe si vomitas o te morís ahí y esos son unos de esos momentos en tu vida que vos te preguntas qué estoy haciendo acá y ese acá no sabe si es ahí en ese auto acá en este mundo acá en este universo ok por supuesto caía en el motel y dormí lo primero que hice fue llamar a la oficina de dolores canon 2000 habitantes no hay ni taxi así que a la mañana siguiente yo tenía a las 10 de la mañana el turno con ella ella me venía a buscar dolores canon me venía a buscar a la habitación del motel entonces llamé a la oficina dije mira yo estoy moribunda si mañana cuando tocas el timbre no estoy sacudir me viste porque estoy ok caí creo que fueron las 4 de la tarde o 5 de la tarde cuando llegué dormí hasta las 8 de la mañana del día siguiente así que imagínate cuando me desperté estaba fresca como una lechuga no me dolía la cabeza no me dolía el estómago nada me bañé quedé lista estaba sentadita esperándola a dolores canon que me venga buscar y empecé a temblar a temblar a temblar a temblar esto es rarísimo porque está bien hacía frío afuera pero adentro de la habitación estaba calentito muy calentito y esto me hizo acordar a uno de los momentos en los cuales yo tuve estos síntomas en fue en el medio de una montaña en noruega en invierno vos yo iba en autos y no manejaba yo sino que manejaba el noruego abrías los ojos y todo lo que veía será blanco blanco nieve por todos lados nevaba una montaña ibas por camino de cornisa y yo temblaba 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 y el noruego me dice qué te pasa yo no tengo ni la menor idea bueno por tres días todos los tres días a la misma hora mi cuerpo empezó a temblar y yo no había forma de que lo pudiera parar está bien se puede pensar estaba dentro del auto hacía frío a ver autos europeos tenés calefacción hasta en el trasero viste cuando apoyas el trasero en el en el asiento te calienta también ahí si no hacía frío segundo día ya estábamos en la casa en el medio de la montaña con fuego interno viste calentitos no hacía frío pero mi cuerpo temblaba el tercer día lo mismo después del tercer día no tembló más esos temblores incontrolables y yo estuve como seis meses con esta sensación de repente me aparecían estos temblores bueno fueron los mismos temblores empecé a temblar a temblar a temblar 10 de la mañana me toca el timbre me toca el timbre de la habitación dolores canon dolores canon es una mujer que tiene 82 años que maneja ella su propio auto así que es como estar hablando con una amiga en inglés eso sí entonces las primeras charlas son para tratar de entender si entendemos el idioma así si yo a ella la entendía perfectamente ella me entendía así a pesar de que tengo acentos raros cuando hablo en inglés entonces yo le dije la verdad que me siento horrible empecé a temblar como si algo no quisiera que yo estuviera acá entonces ella me mira y me dice déjame decirte que no hay algo que quiera algo que vos no quieras la única que tiene dominio sobre lo que vos querés en tu vida sos vos lo demás no existe bueno así empezamos la charla no entonces ella en el auto me llevó hasta hasta la oficina ya tiene una oficina y en ese en ese en hansfield entonces entras a su oficina es un este todo en eeuu es grande es una habitación grande 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 con techos muy altos con mucha calefacción entonces yo venía abrigada con 25 pullovers viste te sentás en un sillón muy cómoda ella se sienta en frente tuyo y del calor viste te empezás a sacar la ropa pues mientras seguís temblando los dos minutos te empezás a poner la ropa y tomas agua 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 yo sé es que es esto que me está pasando las primeras tres cosas estás todo el día con ella si en el proceso estás todo el día las primeras tres horas nosotros tuvimos una charla porque ella necesita saber que necesita conocer de tu vida así porque estás acá qué es lo que te pasa cómo llegaste qué es lo que quieres saber cómo es la historia de tu vida en qué año naciste dice no por un tema astrológico sino por por un tema que yo necesito saber con qué me voy a encontrar en la regresión viste porque cuando empezás con la regresión que vos tu cuerpo está ahí pero vos no estás ahí entonces ella empieza a hablar con lo que va apareciendo bueno te digo que esas tres horas que yo estuve con ella fueron reveladoras para mí porque no ser el 80% de las cosas que me pasaban las entendí en esa charla con ella porque en esta charla ella hace un revisar la historia de tu vida y la revisa desde un punto espiritual si desde un conocimiento de quién quiénes somos como seres en este planeta y qué es lo que vinimos a hacer y qué es lo que está pasando en este momento en el planeta tierra entonces tu perspectiva cambia total y absolutamente entonces bueno después de estas tres horas ella dice bueno estás lista nunca está lista si todavía seguí temblando temblando bueno si estoy lista ya llegué hasta acá viste vamos me entrego y que sea lo que lo que dios disponga entonces te hace pasar a otra habitación sin antes mandarte al baño otra vez algo pero recién fue no importa vas otra vez dice porque usualmente me pasa que en el medio de la regresión quieren ir al baño viste yo no los puedo despertar para que vayan al baño me tiró ahí en la es una cama así que es una cama con un colchón toda muy cómoda estás re acalorada porque hace más está lindo el clima y ella y se necesita esta parte de león o la verdad que por ahora no bueno ella va al baño mientras te dejamos ahí y vos temblas 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 yo estaba con el ipad y ahí prendí puse pero no el ipad para empezar a grabar toda la charla no entonces cuando ella ve el cuadrado me sé qué es esto un ipad aunque con esto voy a grabar toda la que con este cuadrado minado lo que la tecnología ella tiene un grabador citó digital y con eso graba toda la regresión que después te la manda por mail bueno yo temblaba temblaba temblada ella empieza a hacer la inducción si la inducción te hace ver imágenes y dice a ver si yo te digo imagínate bla 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 vos lo ves y vos haces tomó tomó todo como todo un esfuerzo si lo veo mira me lo imagino así a muy bien muy bien entonces lo vamos a poder hacer dice menos mal que no sos varón porque a veces los varones cuando son muy estructurados yo le digo imagínate y ellos me dicen no no lo veo no no me lo imagino dice bueno hay que ponerle un poquitito de onda bueno cuando empezó me dice lo único que te pido es que después cuando escuches la grabación no escuches la inducción porque si no vas a volver a caer en hipnosis y no queremos que vos estés hipnotizada en el medio de la nada bueno ok dije yo entonces bueno empezamos con toda la inducción le dije tengo un poquitito de frío ahí me tapó de repente dejé de temblar dejé de temblar dejé de temblar y desaparecí como que dejé de temblar y desaparecí cuando terminamos con todo este proceso ella me dice cuando ya estás despierta viste más o menos digamos cómo explicarte dónde estás porque cuando vos cuando ella termina con todo el proceso y vos abrís los ojos la primera sensación es que estás metida adentro de un cuadrado estás como como si tu conciencia estuviera detrás de tus ojos sí como si vos estuvieras encerrada y encarcelada en el medio de una cajita como si estuvieras visten en la mitad de tu cabeza como si vos ser de venir de una cosa tan grande en la que estabas de repente estás escondida escondida encerrada encarcelada enjaulada detrás de tus ojos entonces hasta que vos logras despertar de esta situación y ella te pregunta ya está bien estás acá y viste y vos te cuesta hasta coordinar palabras porque estás acá y no sé qué es acá entonces lo primero que te pregunta es cuánto tiempo pensás que pasó más 20 minutos me dice no hace dos horas que estamos haciendo esto porque vos en ese estado perdés una noción del tiempo del espacio de de todo es como que desconectas estás ahí pero no estás ahí porque vos después escuchas la grabación y estás hablando vos tu voz hay momentos en los cuales es tu voz hay momentos en los cuales no es tu voz hay momentos en los cuales hablas en el inglés que vos aprendiste hay momentos en los cuales esto te digo después escuchando la grabación hay momentos en los cuales el inglés que se habla no es tu inglés porque son palabras que no que vos o no conoces o nunca usaste entonces es rarísimo yo te cuento que es rarísimo porque es como tu cuerpo está ahí pero vos no estás ahí o estás ahí pero estás compartiendo con otras energías con otros seres con otras entidades con otra amplitud con partes más grandes de vos misma que ni por las tapas en la cotidianeidad de tu vida te daba cuenta que tenías muy bien termina la sesión no logras levantarte sí porque no tienes control ni dominio sobre sobre el cuerpo es como me viene la imagen de viste esas películas como avatar cuando estos estos militares se meten adentro de esos robots que manejan viste con control remoto bueno vos sentís tu cuerpo así cuando logras levantarte lo primero que haces es querer tomar agua y querer ir al baño entonces ella te acompaña porque no tenés dominio de tu cuerpo no tenés dominio de tu cuerpo y son dos horas es viste cuando vos te levantas en la mañana después de dormir ocho horas te levantas y ya salí corriendo bueno no acá no no tenés que poder acostumbrarte primero a tu cuerpo y créeme que no volvés si no volvés de la misma manera en la que eras antes de empezar con este proceso bueno ella después pasamos a la sala y ella empieza a contarte que fue lo que escuchó no porque vos estuviste pero no estuviste y estás pero no estás porque si la estás escuchando hablando pero hablar pero pero no estás ahí no estás ahí es como una experiencia tan rara bueno después que más o menos ella te trae a la conciencia y a la realidad a vos te viene un hambre que no es de este mundo y bueno alcanza pueblito hansville 2000 habitantes te dejan el 31 y con restaurant que hay donde vos querés comer si sólo querés comer dice mira te sentás acá comes un poquitito porque es lo que te va a permitir conectar con con esta realidad y después hacer lo que tengas que hacer bueno hay gente que va en el día si se llega del avión a la mañana y se toma el avión cuando termina la sesión no sé cómo pueden hacer eso sí porque yo la verdad me tardé un mes en poder sentarme acá y empezar a hablar bueno con mí con mí con mí un poquitito no tenía viste pensé que me iba a comer todo eso que me dieron en el plato no comí un poquitito y me fui caminando hasta el motel que habrán sido no sé 10 cuadras frío también una pequeña llovizna llegué y dormí hasta el día siguiente y nunca pude volver nunca pude volver porque estás ahí dormís no sabes dónde estás me desperté muchas veces a la noche sin saber esto siempre se reía cuando lo decía en la día en la radio no sé dónde estoy no sé qué tengo que hacer no sé qué idioma tengo que hablar no sé si estoy o no estoy y así fue no porque vos después empezás con todo el proceso de vuelta quise volver antes yo me volví al miércoles pero dije yo no aguanto acá en el medio de la nada procesas un montón de información la historia de tu vida empieza a caer en su lugar los miedos te empiezan a aparecer viste yo estaba ahí en el medio de estaba sentada en ese lugar en ese motel algún me acuerdo que me desperté una vez a la noche y había una tormenta de rayos 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 entonces las luces de los rayos se entraban por tu ventana y vos decías otra vez que estoy haciendo acá y te viene como un con un miedo a todo a la existencia al universo a la y no sabes que no pude cambiar el pasaje del avión hasta que no pude procesar hasta la última gota de miedo hasta la última hasta el último recuerdo de miedo pasó por mi existencia para ser borrado y cuando me tomé logré conseguir el avión si hay hay cambios yo veo que hay cambios sustanciales en lo que yo era antes de irme no tengo relación con las mismas personas que tenía relación puedo estar en lugares públicos sin que me produzca absolutamente ninguna sensación puedo caminar como si siempre digo como moisés cuando caminó y abrió el mar rojo sin miedo sin miedo sin dolor sin angustia en estado de perfecta conexión con quien soy y que vine a ser como si todo hubiera caído en su lugar como si la historia del pasado tuviera una razón de ser dejame decirte que todo pasa por alguna razón todo pasa por alguna razón lo que pasa que en ese momento mientras estamos vivenciando la experiencia si nosotros supiéramos por qué razón está pasando no estamos experimentando la situación porque si me dieron el diario del lunes todos se ganan en la lotería del domingo entonces la idea es atravesar esa situación sin entender el porqué y estando desconectado porque así atravesamos la situación en su verdadera dimensión dimensión porque la idea es que podamos experimentar y si ya conozco el resultado no experimento experimento cuando no conozco el resultado cada una de las cosas que nos pasaron en la historia de nuestra vida nos trajeron hasta acá y tienen una razón de ser aunque no la entiendas todo hizo que hoy seas quien sos y no hay error ni siquiera equivocación ni siquiera así como al azar el universo no ocurre al azar estás donde tenés que estar estuviste donde tuviste que estar entonces hay que estar en paz porque estamos somos hay que poder descubrir el estado del ser y sacar todo el murmullo no viste esos pequeños dramas tenemos pequeños dramas una de las sensaciones que me quedó es que estar en este planeta tierra es estar en una sucesión de pequeños dramas cotidianos que no sirven no sirven no sirven para quienes somos y que vinimos a hacer esa esa emoción dramática no sirve para nada no vinimos a tener esa emoción dramática pedorra otra de las informaciones es que el planeta tierra tiene niveles de emoción múltiples en el planeta tierra hay más niveles de emoción que en otros lugares en otros lugares no hay los niveles de emoción que hay acá de emoción básica así de emoción hasta las lágrimas por una pavada dramática no digo la emoción de escuchar una música y que el corazón sienta emoción esa emoción también está lo que pasa es que nuestro ego utiliza otras emociones o emociones más básicas y primarias que son la emoción de control de querer controlar la situación de tener miedo de tener que luchar por el poder luchar por el poder a ver no como si pudiéramos ser algo que no vinimos a hacer o como si no pudiéramos ser algo que vinimos a hacer el ego lo va confundiendo todo fíjense que este es un mundo en el cual tenemos es dual es dual tenemos la energía y la materia tenemos el amor que es energía y la materia que es ego miedo entonces estamos en esa luchita por el miedo por tener el control por tener el poder por tener la razón por defendernos nada de eso tiene sentido pero para poder hacer eso tenemos que poder encontrar ese ser que somos un ser que no necesita nada solo vino a ser bueno más o menos esta es la experiencia es como una es como una pequeña introducción de todo lo que sucedió bueno si no ya sé no les conté el punto importante no si vamos a ir vamos a ir despacito si vamos a ir entrando desde lo más externo hasta lo más interno otra cosa que sí me parece que está bueno decir es que somos seres multidimensionales esto quiere decir que no vivimos solamente en esta realidad el ser que somos es mucho más grande de lo que se puede encarnar en este cuerpito humano que viste como veíamos somos como una cajita la cajita de esta chiquitita robótica que sólo tiene cinco sentidos para percibir el ser espiritual que somos no puede entrar en esa cajita entonces va mandando pequeñas porciones de quienes somos a medida que vamos experimentando cosas en la vida vamos a ampliar si es que no nos quedamos en el dolor o en el sufrimiento vamos ampliando ese ese esa cajita que somos no vamos como haciéndonos un poquitito más grandes entonces a medida que nos hacemos un poquitito más grandes elevamos nuestro nivel de vibración material y partes de nuestra alma pueden bajar pueden encarnar es decir que podemos ser un poquitito más evolucionados esto no se compara con nadie si no tiene que ver con los otros tiene sólo el trabajo es con nosotros mismos no hay nada ni nadie más que nosotros mismos que en definitiva somos todos todo bueno vamos bajando partes de nuestra alma si nosotros hicimos todo este proceso y entendimos la experiencia la experiencia está puesta ahí para que nosotros podamos abrirnos un poquitito más y al abrirnos un poquitito más una parte más de nuestro ser superior si quieres o de nuestra alma baja entonces dimos como un saltito en la evolución esto es hablar de tercera dimensión cuarta dimensión quinta dimensión tenemos que poder abrir nuestro vehículo físico a partes más elevadas de nuestro ser espiritual y esto lo hacemos atravesando la experiencia pero atravesando la experiencia de verdad no cuando nos quedamos en el intelecto y fuimos leyendo un montón de libros o escuchando un montón de personas y después armamos como una teoría y con eso vamos y le hablamos a los demás diciendo todo lo que los demás tienen que hacer sí y nosotros no hacemos el trabajo abrimos nuestro vehículo cuando hacemos el trabajo por más que no usemos palabras por más que no se lo digamos a nadie por más que no salgamos de adentro de nuestra casa el trabajo es individual entonces de nada sirve que yo me ponga a contarte todo lo que a mí me pasó porque es mi experiencia solo te puedo motivar a que hagas tu propia experiencia y la experiencia no se lee en un libro ni te la cuenta otra persona ni la experiencia se hace en uno mismo atravesando la situación atravesándola yendo a encontrarte con ese miedo no viste contándolo o haciendo terapia o mostrándole a todos los demás lo lindo que se puede vivir o diciendo así yo soy un ser de luz perdón eso son solo palabras el ser de luz no necesita decir yo soy un ser de luz imagínense todos los casos que pasan por dolores canon cuantos escucharon viniendo a decir no porque yo soy un ser de luz que vine del planeta no sé qué y vengo a hacer tal cosa no porque yo soy del si hay muchos que vienen a hacer de esta teoría sí pero cuánto de eso hay para buscar poder si querés sin haber salido del ego a cada cual según lo que cada cual está dispuesto a atravesar atravesar sigue como la película comer rezar y amar que ella se queda con la palabra a travese amos y que es atravesar es poder meterse en la experiencia porque sabes que no encarnas hasta que no puedas atravesar la materialidad y atravesar la materialidad teniendo la experiencia y como sos un ser multidimensional con solo a atravesar lo alcanza porque cada vez van apareciendo experiencias más grandes y más profundas para que te puedas enfrentar con ellas no para que digas hay mira qué poderosa que soy la pude enfrentar no porque cada vez que vos atravesas esas experiencias tu vehículo puede recibir una parte más grande de tu alma y este planeta se va a convertir en un lugar de quinta dimensión con otro nivel de vibración donde las partes de tu alma que van a tener que venir a este mundo material van a tener que ser más grandes mucho más grandes entonces tenés que poder limpiar el vehículo que es el cuerpo físico para que ese cuerpo físico pueda recibir una parte más grande del ser que sos porque si no viste está bien no pasa nada si no quedarás del otro lado viste van a haber muchos cambios está habiendo muchos cambios entonces atravesar esos cambios porque cada vez que atravesar esos cambios estás dando espacio a que partes más grandes de vos se hagan presentes y ojo esto yo lo contaba desde el 2008 viste hay mucha gente que está empezando a vivenciar experiencias nuevas todas estas experiencias seguramente son dolorosas porque si vos no lo hiciste antes el cambio el cambio ahora te viene con dolor pero vos podés otra vez elegir porque tenés libre albedrío atravesarlo con dolor quedarte estancado en el sufrimiento quedarte estancado en el miedo o atravesarlo y dale que va seguimos creciendo bueno más o menos esta es la historia la historia continúa si continúa vamos a empezar a ver en estos capítulos si querés y cómo empezar a limpiar este vehículo para poder ser tu mejor versión es lo único que viniste a hacer si ser tu mejor versión como veníamos diciendo también digamos cada uno de los puntos que fui viviendo me fueron trayendo hasta acá hice muchos puntos o muchos puntos en los cuales me paré en el camino solo tenían ese ese momentito para hacerme entender una cosa y listo son como es como lo que yo escuché en mi en mi regresión es que ellos contaban la vida es como una escalera que son palabras que no me son ajenas son como una escalera vos elegís en qué escalón estar y subiste pusiste el primer pie para llegar al primer escalón ok después hay otro escalón tenés que poner el pie para llegar al otro escalón entonces cuando vos vas haciendo estos escalones tu mundo de alrededor va cambiando va cambiando el trabajo en el que está la gente con la que te relacionas bueno este es el costo si querés y de soltar pero si vos te quedas en el miedo el miedo va armando bloqueos en tu cuerpo bloqueos son viste esta gente que está con los problemas de la garganta que tienen o le van apareciendo pequeños tumores o le van apareciendo esta como es la glándula de la de la garganta no sé no me acuerdo o viste o en distintas partes del cuerpo te aparecen distintas enfermedades y son bloqueos energéticos que produce el miedo la enfermedad es solamente eso bloqueos energéticos que produce el miedo porque no te estás animando a ser quien viniste a ser y viste así sea si vos no te animas y producís ese bloqueo energético viste no hay nadie que lo va a venir a sacar solo lo podés sacar vos meditación si meditaciones meditaciones no viste esta cosa de hay hagamos la meditación ponga no te sentás la meditación es estar en silencio con vos mismo es poder permitirte conectar con el ser que sos que en el ruido cotidiano no lo podés hacer podés meditar mientras estás lavando los platos si porque la idea es poder conectarte con quien sos es sacar esa mente es correr estos esta sucesión de pensamientos nuestro cuerpo es una antena entonces eso los pensamientos son una antena vos largaste un pensamiento y la antena conecta con todos los pensamientos de la misma calidad positivos o negativos si positivos o negativos no en el sentido de que sean buenos o malos los positivos te llevan adelante los negativos te estancan y te llenan de bloqueos entonces bueno meditar como sea como te guste como se te antoje meditar conectar con tu interior mejorar la alimentación si nuestro cuerpo es un es un es como una pila es como una batería si nosotros lo llenamos de porquerías o de cosas muertas la pila no se carga entonces este este ser espiritual que somos que quiere encarnar no puede porque el vehículo está oscurecido respirar si yo me mandaron a hacer el arte de vivir me llevo una amiga hice todo el proceso pero aprendí a respirar respirar es conectarte con la energía vital ni que hablar de si fumas ni que hablar si tomas ni que hablar si te medicas ni que hablar si te hace cirugías ok entonces meditar respirar comer mejorar la alimentación conectar conectar la naturaleza está ahí para que conectes con ella después queremos hacer cosas complejas si no podemos hacer las cosas simples no vinimos a hacer cosas complejas no vinimos a cambiar la vida del resto de la humanidad vinimos a conectar con nosotros mismos entonces toda esta historia de que viste están los salvadores los que vienen a los que te cuentan historias de aventura los que quieren que vos cambies y no hacen su cambio viste los que te llenan de palabras y viste y por casa como andamos no importan los demás importas vos entonces y lo tuyo es tan fácil como lo es lo de cada uno son cuatro simples cosas meditar que es conectar con tu interior alimentarte correctamente respirar y conectar con la naturaleza con el cielo con la energía cualquiera lo puede hacer lo que pasa es que en lugar de hacer eso hacemos todo el resto de las cosas cuando hacemos todo el resto de las cosas no podemos conectar con quien de verdad somos y no podemos dejar que baje acá a este planeta tierra la luz que somos entonces después dicen por ahí ah no pero yo me di cuenta que soy luz así que si con eso alcanzara no todos somos luz esto es lo más fácil de darnos cuenta todos 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 los siete mil millones de habitantes que hay acá son luz no hace falta ni siquiera que te des cuenta porque lo sos aunque no te des cuenta lo único que importa es la cantidad de luz que bajas la cantidad de luz que bajas está en relación a el esfuerzo que haces el esfuerzo que haces por atravesar este mundo material sacar el miedo cuidarte si cuidarte son estas cuatro cosas básicas respirar conectar mejorar tu alimentación y respirar nada más con estas cuatro y sencillo pasos todo lo demás te será dado por añadidura porque a medida que vos empezas a purificar el vehículo todo lo demás cae solo y no importa si sos el ser de luz si venís del planeta tierra si tenés karma si venís de venus o si venís de si de esa la de la lora si no importa 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 porque vos podés ser de estos seres que vinieron viste que este ser de luz que vino cayó al planeta tierra y se olvidó quién es y está sexo droga rock and roll y por más que sea un ser de luz el vehículo no está vibrando con la luz que trajo y hay otro que es del planeta tierra que tiene 950 encarnaciones en un planeta en el cual fue torturador fue torturado etcétera etcétera pero está haciendo su trabajo y su vehículo es repuro entonces puede bajar la luz que es y quién lo sabe nadie nadie se puede convertir en juez de nadie viste porque después vienen esto que cena porque nosotros tal cosa es el yo y ellos el nosotros o el yo y él viste hacen como esta división la división no sé si ya empiezan a aparecer los ruidos ya sé que están acá así la división no trae mayor vibración porque otra de las cosas que me quedo es la experiencia de la unidad la experiencia concreta de todos somos uno bueno gracias ya te tengo te tengo acá te tuve como no sé cuánto tiempo como una hora justo una hora así gracias 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 al universo por por y gracias a mí misma así gracias a mí misma porque yo tengo el coraje de ir a todos lados y de no parar hasta conseguirlo y de llegar hasta el final y de no importa si tengo que cruzar el universo no importa no importa porque sabes que no tengo miedo no tengo miedo de nada bueno gracias gracias por estar ahí gracias 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 Gracias.